Va saliendo por el fondo y para Independiente Cuesta, pelota por abajo, rasante para Jesús Méndez, viene a buscarla Benítez, ahí va Benítez, de primera para ver, atención, peligrosísimo, viene la jugó para Toledo, viene el centro, gol, gol de Independiente Benítez, gol de Independiente Benítez, que pone arriba Independiente, centro atrás de Toledo, apareció Benítez, tocó con el borde externo, ingresando para marcar el primero, Benítez, firma el autógrafo, Independiente 1, rasicero, era la carta de presentación de Independiente en ataque en este partido, Benítez, el hombre que Racing sabía y sabe que tiene que marcar en este partido, en Toledo, el lateral derecho que se le escapó a no ir, el que veníamos diciendo, geográficamente ocupaba el lugar, pero no estaba aportando lo que tenía que hacer, en el desborde de Toledo, el centro atrás y el gol de Benítez, que entrando por los extremos, por el centro concretó. Hay tiro libre, señores, baja Bo para quedar en la barrera, claro, había tres solamente en la barrera. Belegrino le pide a sus jugadores que la muevan antes del remate. Que la muevan, está para pegarle Méndez en el arco de Sarandí. Vuelve Milito, sale de la barrera ahora porque claro, se quedó más un tiro libre peligroso sobre el pucho del partido, 36 y medio. Ahí va Méndez, tiró, buscó el arco, golazo. Golazo de Independiente, golazo de Jesús Méndez. La colgó de un ángulo, le pegó al ángulo izquierdo de Saja el palo del arquero. Fue hasta ahí Saja que apenas se movía y la colgó de un ángulo. Independiente, yo me atrevo a decir y ya que empieza a liquidar el partido. Mendoza, Méndez, un golazo de tiro libre contra el palo izquierdo de Saja al palo del arquero. Méndez, firma el autógrafo, estará cerca Independiente. Independiente 2, Rasicero. Con la pelota quieta, 2 a 0, Independiente. Remate con mucha potencia de Jesús Méndez. Un Jesús Méndez que había sido de lo mejor junto a Ortiz en el primer tiempo. Mendoza con este gol busca sentenciar el partido. Rasic con 10, Independiente gana 2 a 0. Bien, Poca estaba llegando a su cuenta. A Fena hizo el gol, Méndez sentó. Hala como un vecino, bueno, obviamente con cara de mucha preocupación. Me quedo con un gesto, me voy tomando el piso. No lo puede creer lo que pasa en el partido. Lo del segundo tiempo es más creíble, ¿no? Es más creíble lo del segundo tiempo. Porque Independiente tuvo toda la chalda. Creo que lo del segundo tiempo está más sujeto, no sé si al resultado, pero que por lo menos Independiente vaya ganando. Estamos en 38. Sí, un segundo tiempo que con 10 jugadores, Rasic por supuesto, un Independiente que se ha impuesto en el partido y lo gana bien. Ortiz que toca para Vera. Vera a la derecha, la saca para que se venga sumando la línea de ataque Toledo. Toledo y la pelota, le va a pegar, ¿eh? Va a patear Toledo, prefiere sacarla a la derecha ahora para Pizano. Pizano la tiene. Mano, mano contra Camacho. Por adentro está esperando Ortiz, pelota para él. Ortiz la pinchó al área. Verá, verá, gol. Gol de Independiente y lo decíamos, está para el descalabro del partido. Centro, la pelota pizón en el área, cabezazo de Vera. Esta es la diferencia. La principal diferencia en los clásicos. Independiente no se perdona. No hay diferencia entre el partido del campeonato pasado y este. Entre Rasic e Independiente. Aquel, Racing. Este Independiente, claro. Independiente no se perdona. Independiente 3, Cocina. Es los clásicos, claro. Luego, luego han descendido en el medio. Vera, firma el autógrafo, marca el tercero. Independiente 3, Racing 0. Poco para decir. Termina liquidando el partido y sentenciando el encuentro independiente con las cartas que tenía para jugar. El primer gol es el de Benítez. El hombre que es la carta de presentación en ataque. Ortiz y Méndez el equilibrio en el mediocampo. El segundo gol de Méndez. Y el tercero llega cuando Racing ya bajó los brazos y espera golpe. Y el golpe fue de Vega. El golpe fue de Vera. 9, que poco había hecho durante el partido, pero estuvo allí, sobre el final del encuentro y pone las cosas 3 a 0. Va saliendo Sánchez. Son esos partidos que uno debe tomarse el tiempo, ¿no? Porque es como cuando un técnico dice, y si hago cambio, tengo que sacar a 11. Hoy las cosas que uno diría cuando este es un equipo que ha dado muchas satisfacciones. Señoras y señores, el final del partido. Ha dicho Patricio Lustó. Ha terminado. Aquí en Avellaneda. La primera contundente y justa victoria de Independiente. Pura pasión, con toda la emoción, viví de la transmisión. El partido, ¿cómo terminó? 3 a 0 ha terminado con Benítez. A los 34 del primer tiempo. Méndez de tiro libre a los 36 del segundo. Ibera, a los 40 minutos del segundo tiempo, le puso cifras finales. Fue expulsado a Cunha. A los 36 del primer tiempo en Racing. Ha ganado Independiente, insisto. Para mí, termina ganando bien. Por el segundo tiempo, por la diferencia futbolística, mental, y porque ha tenido, entre otras cosas, un planteo para sacar una óptima diferencia y ha jugado mentalmente preparado. Ha estado a la altura del partido. Un Racing casi ausente. Que pudo controlar el tiempo y el ritmo del partido hasta el gol. En una desatención, un Independiente que lo doblegó hoy, táctica y estratégicamente, hoy pasa por otra cosa. Hoy es producto de la diferencia. Hoy no es arte de la casualidad. Claro, alguien podría decir, pero era la primera llegada que tenían. Es cierto. Pero la construyeron, la jugada la trabajaron y llegaron al gol. Y atrás de eso, el accidente. Lo que suele pasar, eso sí, hijo de esta cancha. De las desgracias en esta cancha. De la irresponsabilidad también en esta cancha. Que tiene que ver con la expulsión de Acuña. Yo insisto, para mí, ha ganado bien Independiente. 3 a 0, contundente victoria. Jorgito, rápido, el fútbol grande. O tengo tanda, tanda, dale, tanda, tanda, tanda. Y venimos con Jorge Uyesca, no sin antes, Fede Tedesco. Fede Tedesco, dale. Solo Racing. Solo Racing. Ahí estamos. Amorestados en la Academia, Gastón Díaz. Bowe, Camacho y Romero. Se fue utilizado Acuña. Amorestados Independiente, Méndez, Benítez y Vera. Próximo partido Racing. Repetimos los jueves que viene por la Copa Argentina. Cuarto final, 8 de la noche. Mientras San Lorenzo en la Estadio Ciudad de la Plata. El próximo domingo vuelve a jugar con el cuervo en el nuevo gaso. Mientras Racing vuelve a entrar mañana. Obviamente empezando en San Lorenzo. Y obviamente Coca, único protagonista que había de la tarde luego de la ropa.